¿Qué tal? Hola a todos. A continuación yo procediendo a pagar reto de E.S.E.B.O.K.E.T. Challenge. Porque vete a la verge retándonos. ¡Chijoto! ¡Ay! ¡Mujetes! ¡Sale caro! Nosotros retando a Topo Jillo, Goku y al Papa. ¡Asistente Limón Chupao! Echará cubetazo con hielo sobre Maestro Huevosen. Yo aquí feliz de echarle su cubetazo al Ruco. Espero que no le dé pulmonía. A mí no dándome nada. Porque yo concentrándome para evitar todo tipo de sufrimiento o enfermedad. Y ahora procediendo a meditación básica. Por lo menos si le da una gripita. ¡Callándote Limón! ¡Continúo! Meditación básica para evitar sensibilidad al frío. Bueno, le aseguro que un dolorcito de cabeza sí le da. ¡Sulcio! ¡Callate! Medito. Ahora sí, Limón. Arrojándome hielo. ¡Sulcio! 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 Gracias por ver el video.